Hola, soy Ana Karen Hernández Zemba, alumna de la Universidad Estatal del Valle de Toluca. Estoy en el segundo curso de especialización en modelos de intervención gerontológica, comunidad y envejecimiento. Mi experiencia aquí en Perú ha sido inigualable, es única y irrepatible. Es el sueño cumplido de todo estudiante mexiquense. A la llegada a este país ha sido magnífica, ya que su gente es muy amable, nos recibió con los brazos abiertos. Conocer su cultura, los compañeros, la gastronomía ha sido fantástico. Los paisajes son increíbles. En cuanto a la parte académica, es muy extenso hablar de gerontología, porque englobamos a una nueva licenciatura que tiene un importante auge en lo que es México, Perú y a nivel mundial. Compartir experiencias, aprendizajes, prácticas con los compañeros peruanos es nuevo y enriquece a mi educación como futura profesionista mexicana. Quiero que las nuevas generaciones y exhortar a mis nuevos compañeros, a todos los estudiantes mexiquenses a esforzarse con toda la pasión y dedicación en todo lo que hacen, porque los sueños se cumplen y viajar a un país es algo muy divertido y te fortalece en la vida, tanto como persona como profesionista. Así que quiero agradecer de antemano a las autoridades educativas de México, al señor gobernador, al doctor Herubiel Lávila Villegas, a la Universidad de Alas Peruanas por habernos abierto las puertas de su institución, recibirnos y compartir con nosotros, alumnas mexicanas, su modelo educativo gerontológico. De verdad, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.